... Buenas tardes, me encuentro en la calle Menacho, la milla de oro del comercio pacense, vive sus horas bajas. Félix, ¿cuál es el momento histórico de la calle Menacho? Bueno, pues en estos momentos estamos en un momento de transición, nos estamos totalmente adaptando a lo que son las situaciones y hay una transformación ahora en un comercio especializado que ya venimos después de la pandemia. ¿Hay algún plan de incorporación de nuevas empresas o de que vuelva a ser lo que era la calle Menacho? Sí, el objetivo que estamos haciendo ahora desde la asociación es intentando buscar inversores que vengan a nuestro centro comercial. En la última incorporación ha sido Grupo Arenal, que era en un edificio emblemático, que era donde estaba el Grupo Zara. Se ha conseguido. La plataforma ya también de la calle Mayor ya se ha terminado y esperemos ahí que vengan, bueno, pues, unas locomotoras importantes, sobre todo en el sector de restauración, ya que ahí hay metros para poder hacerlo y que se incorporen ya a nuestro centro comercial. ¿Me permite? Es mi foto, Génica. Buenas tardes. ¿Cómo ve usted la calle Menacho actualmente? Pues mal. ¿Cuál es la situación de la calle Menacho en la actualidad? ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, yo la verdad es que actualmente lo veo que está resurgiendo un poquito, la verdad, porque es verdad que hace unos años atrás muchos locales han estado cerrando, bueno, aparte del tema de pandemia y, bueno, otras grandes superficies, pero es cierto que, bueno, parece que hay mucha gente que está volviendo a invertir. Tres, dos, uno. ¿Cómo ves la calle Menacho en la actualidad? Pues en la actualidad la veo penosa, todo cerrado, abriendo tiendas que tienen un futuro incierto y, pues, muy mal. La calle Menacho, ¿qué es para ti? Pues, sinceramente, para mí se podría mejorar lo que es un poquito. Me gusta muchísimo porque a mí las compras me pirran. Yo no es que trabaje solamente para mi casa, sino trabajo también para mí, para lo que es mejorar mi estilo y demás. Y sí que te digo que deberían mejorar lo que es un poquito en el plan aspecto de poner un poquito de más de tienda de ropa, no solamente. Estamos justo en lo que era el antiguo Zara, ahora Arenal, un nuevo comercio aquí en la calle Menacho. Y, bueno, esto ha sido la opinión de clientes y comerciantes o empresarios de esta zona. Nievesa.